Lunes 7 de marzo, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Porzos en Auté Pirinés Un viaje a caballo entre la caza y la gastronomía que proporcionará a los cazadores sensaciones únicas como la de cazar porzos a muy corta distancia y saborear un manjar exclusivo como el foie ecológico Una nueva experiencia de caza en la frontera de la mano de Mateo Nicolao Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión